Y este es el especial Jack Veneno y el legado. Esos títulos puedan estar en tu poder hasta hoy. La única cintura que tienen derecho es tener estos cinturones. Son las cinturas de Hugo Sabinoví y de Renato Hernández. No te extrañas que el octavo Maravilla no se encuentra aquí hoy. ¿Por qué no preguntas por qué no se encuentra aquí hoy? Se encuentra en Puerto Rico en entrenamiento. Está entrenando en Puerto Rico para el combate de mañana. Yo soy muy celoso con la salud y el estado físico de mis luchadores. Por eso, Hugo, se encuentra en Puerto Rico. Ahí escuchamos al genio del mal, Relampa Hernández, ya fenecido. Relampa Hernández, que fue siempre la figura ruda de la lucha libre aquí en República Dominicana. Y en ese momento mencionaba a un luchador existente en el país, conocido como la octava Maravilla del Mundo. En un momento fue el Super Simio. Y aquí está con nosotros Hugo Sabinovich. ¡Saludos, Hugo! Es interesante que la gente sepa que ese es Hugo Sabinovich, el mejor narrador que ha pasado por la WWE en Estados Unidos. ¡El mejor! En el mundo entero. Así es. El mejor del mundo. Hugo, ¿cómo te sientes? Y un varón de Dios, ¿eh? Bueno, estoy triste. Me ha afectado muchísimo lo de Rafael Sánchez, mi rival, mi amigo. Y hace unos años en tu país fui a predicar una campaña. Jack Veneno aceptó a Cristo conmigo. Soy pastor también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sé que él tiene vida eterna, pero nuestra aventura por el planeta Tierra está llegando a su fin y me duele mucho porque es un hermano, es alguien que nos odiamos en el ring, nos dimos tan duro. La gente que recuerda la lucha libre, el tiempo de Hugo Sabinovich, con el pelo rubio, lo de, ¿por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¡Sí! ¿Por qué, Señor, me hiciste tan perfecto? Yo sufro tan diferente, quiero ser feo como toda la gente. Y el Eugenio María de Hostos, del Palacio de los Deportes, quería explotar. Era el traidor y le dije a Vampiro Cabo, al Puma y a Veneno, yo veo en Relámpago Hernández una estrella y qué gusto que me hicieron caso y logramos convertir a Relámpago en el rudo, en el villano más grande de la historia de la lucha libre dominicana y pude ayudar a convertir a Jack Veneno en una leyenda. Yo decía que en República Dominicana había un Jack Veneno, en Estados Unidos había un Hulk Hogan y en México había un santo. Así es. Y ese fue el hombre que puso el nombre de República Dominicana, de Quiqueya la Bella, a nivel mundial. Y me pegaba durísimo. Y nos dábamos duros. Cuando yo le quité el campeonato mundial, que le pegué con la que era encadenado, que fue a la clínica de Abel González, a mí la policía tenía que escoltarme, porque cuando le quité el campeonato la gente quería matarme. Yo era el rudo que vino a hacerle daño a Jack Veneno. Era una historia tan y tan linda que en ese tiempo la lucha libre solamente había un programa que lo superaba y era el del doctor Freddy Velascoico. Y aparte de eso, la lucha libre era rey en República Dominicana. Qué buenos momentos. Y ya teníamos el ídolo, el campeón de la bolita. Eso es así. Hugo, mi madre de Doña Francisca era enferma en la lucha libre contigo. Ella iba a verte al Estudio A de Color Visión. Ella me hace una pregunta y quiero retuitearla, como se diría en el popular cibernético. ¿Es verdad que la venida de Ric Flair en los años 80 tiene mucho que ver con la intervención de Hugo Sabinovich? Sí, definitivamente, porque Ric Flair siempre ha sido un gran amigo mío y yo le había dicho a Ric, mira Ric, hay un lugar que se llama República Dominicana donde tú haces falta y hay un hombre que es pequeño pero que tiene carisma y yo creo que tú, con tu pelo rubio, con ese campeonato de oro, yo creo que tú le puedes dar a la gente de su país un combate inolvidable. Y no me equivoqué, le pagaron en efectivo. Sí. Jack Veneno, Vampiro Cao y el Puma tuvieron que hacer el negocio delante de mi persona porque Flair no quería hacerlo solo. Aparte de eso, me dio Vampiro Cao, después de la lucha, me dio el equivalente en dólares a mil dólares para que yo hiciera que Flair pasara como un rey esa noche y sabíamos que habíamos logrado algo. Habíamos logrado traer lucha libre mundial a República Dominicana que fue el comienzo de cosas increíbles y que puso Jack Veneno también en el mapa por la controversial lucha donde estuvo el desglace del campeonato mundial. Pero fue un latino llamado Jack Veneno el que aparece en los libros como el hombre que derrota a Flair en una lucha impresionante en el paráceo de deportes y un momento inolvidable en la historia de la lucha libre dominicana. Eso es así. Esta conversación, Hugo, nos place a todos conversar con una leyenda de la lucha libre internacional que no solamente en República Dominicana hace historia, un ecuatoriano maravilloso, brillante, que también en la WWC de Puerto Rico y de Carlos Colón y también de Víctor Lluvica hace una excelente campaña. Yo quisiera, Hugo, que tú nos permitieras, por favor, que tomáramos tres llamaditas para que la gente te manifieste cariño. Este país te ama, Hugo. Este país te venera. ¿Podemos tomar tres llamadas para que escuches? Seguro que sí. Estoy aquí para ustedes. Perfecto. Vamos a tomar tres llamaditas, por favor, para que la gente le manifieste cariño a Hugo Sabinovich en este momento aquí en el especial Jack Veneno y el legado. ¡Saludos! Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me bendiga. Amén. Hugo Sabinovich, está en línea. Sí, hermano. Me comunico a la Sabina de Sol. Sí, así es. Sí, buenas tardes, Hugo Sabinovich, mi hermano. ¿Cómo usted está? Se habla un luchador de esa leyenda que ya venimos de Dios, práctica y estudió y llevó a ser luchador de la cuadra. ¿Cuál es su nombre, señor? Damián Sertela Peña. En la actualidad soy abogado, periodista y locutor en República Dominicana. Perfecto, perfecto. Ahí está el saludo del señor Damián. Tenemos una internacional. ¡Saludos! Buenas tardes, buenas tardes. ¿De dónde nos habla? Desde New York, desde New York. El señor Hugo Sabinovich, está en línea. Gracias, gracias. Mi nombre es Ramón Rodríguez, Maquelli. Y quiero felicitarlo a él y a ustedes, a Hugo, por esa humildad de aceptar la llamada el día de hoy para rendir tributo al más grande de los dominicanos que ha pisado un ring de lucha libre. Y también para preguntarle a Hugo si ya dejó de narrar junto a Carlitos Cabrera, que hace mucho que no escucho. ¡Hola, Carlitos! Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo, respóndale. Sí, este, hace tiempo dejé de narrar con Carlos. Estoy narrando ahora para AAA México. Perfecto, perfecto. Otra llamadita aquí en el 809-540-165. ¡Saludos! Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Se llama el problema. O sea, ya. ¡Saludos! Buenas tardes. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Apéngala! ¡Ah! Hugo, Javinovich, un abrazo desde aquí, desde Santiago, República Dominicana. ¡Qué bueno! Un abrazo desde Santiago. ¡Otra llamadita! ¡Saludos! Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Tú? Ahí está en línea, le escucha. Sí, buenas tardes. Ya me lo bendiga. Para saludar a todos esos hermanos, chavores que están hoy presentes. Igualmente, el trato de saludar al campeón y al veneno, es en vida que tenemos que dártelo. Claro que sí. Así es, así es. Una leyenda de la República Dominicana. Tenemos una llamada internacional. ¡Saludos! Buenas tardes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es la estrella. Un saludo a todos ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Un abrazo. La última llamadita es una internacional. ¡Saludos! Buenas tardes. Adelante. Tengo una preguntita. ¿Qué prospecto como latino uno puede proyectar que puede ser una gran figura en la WWE hoy mismo o ahora mismo? Ahí está, maestro. O sea, no escucho. Le explico, el señor pregunta que qué prospecto usted ve que tiene el potencial, quizás para adueñarse del negocio en Estados Unidos, así como lo hizo Hogan, La Roca. Sí, bueno, donde han fallado, donde han fallado es como luchadores como el que hoy voy a tener en vivo la primera entrevista con Andrade. Creo que Andrade, para hacer lo que vi Guerrero fue en su momento latino hit y el hecho de que tenga un odio con la reina Charlotte, creo que Vince desperdició una magia de una historia que casi no llega. Pero imagínate, un mexicano con un talento grande, le roba el corazón a la hija de Ric Flair, los tiene contratados y no los usa. Fueron un gran, gran talento. Seth Rollins, Seth Rollins también me gusta. Y Roman Reigns en su personaje ahora de rudo, creo que le pueden sacar el jugo. Finalmente, finalmente yo creo que puede ser alguien que la gente crea en él. Perfecto. Hugo, rapidito, el señor César Duvernay tiene una pregunta para usted antes de pasar a la pausa. Un fuerte abrazo, don Hugo. Cuando usted vino al país como Babyface Sabinovich, ¿qué edad tenía? Porque hay gente que habla de que usted estaba aquí siendo prácticamente, como dicen en Puerto Rico, un chamaquito. Estamos hablando de qué tiene. ¿Cuántos años usted tenía cuando llegó a la República Dominicana? Bueno, señor Hugo... Yo creo que estamos hablando de 16 años. Wow, 16 años. Hugo, permítame por favor en línea unos minutitos porque tengo que interrumpir por el boletín de las seis.